hola estamos desde el estero costo del sol como pueden ver este estado ya un poco deteriorado ya ya lo cerraron realmente ya lo cerraron ya porque esta fregado realmente ya esta fregado las tablas ya ya no quieren ver entonces lo han cerrado de diferentes partes vamos a a seguir el camino porque no pudimos no encontramos los rancheros seguimos con el recorrido hacia la costa del sol están los mangles por ahi estan los hipotes ya las tablas ya no quieren ya estan desprendidas ya como te vas a subir bebe si te subiste te regalo una manzana que crees de premio pues no jaja te vas a caer hombre bajate bien este no quiere este no quiere que quieres de premio decir no jajajajalo yo por eso ando grabando Tu viste ahi? Intenta? Como andaba? Vaya choco Te culumpias No es que el mangle no se quiebra Te vas a estar Mangle Es el mangle Es el mismo con este Es el mismo con este Pipe es el que estas tirando Tirando ya sabes que? O es aqui el agua que llega? Jajajajajaj Es el que Pipe esta fumigando para los estudos Es que se oyen ruidos Es que se oyen ruidos Mira Oye? Mira Pipe Ahí donde brota el agua Pipe metete con Freddy ustedes tienen valor Agarrar a la mision agarrar un punch Alli ve Alli donde esta el agua Por aquel palo bájense ve Por ese palo de Pipe Aqui ve Bajate Freddy Probate el show ahorita en el video Aqui ve por este palo bájense ve Como no hombre Y que son? Alla ve donde burbuje y agua Si Es que no es perigual La idea es agarrar uno Va y va Pipe Ahí va Pipe Bueno si entis que vas para abajo tirate Ah 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 Man ves aguanta bajo el palo Oye Pipe Alla van dejando leña hoy Jajajajajaj Por que le apesta la vida Por que le apesta la vida? Oye Esa tronazón no va a dejar un aranculebra que venga quebrando rayitos No No ahi esta duro Vamos a ver Plim Plim Esperate vieron donde va a tirar a Freddy? Jajajajaj Dale llegas Llegas dale Si llegas Jajajajaj Como no oye Va a robar el chico de alo Jajajajaj Un bárbaro Plim Plim Jajajaj Un bárbaro Plim Plim Esa Es que duro el palo mas alto A ver que duro mas primero mas arriba Jajajajaj Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Y bueno ha ganado una gran bebuquia arriba el chico Jajaja Andres Dulig Jajajaj Jajajaj No te veo, oye, no tienes nada Si tres horas antes te subiste, Pipe Allá está Freddy Mira, pero ni Freddy, que es del Espino, se puede subir bien, mira Si, saludos a la cámara y más de saludos al club sampaoleño Saludos para el club sampaoleño, mira Eso, subido desde el La misión de Raúl va a ser agarrar a un cangrejo Uy, uy, está atablando Aquí viene, no, pero Pipe anda agarrando ahí ahorita Está aguado ahí, Pipe No te vayas a caer, Pipe Aquí viene el hombre, escalador Ah, que te bajó Ah, vamos a agarrar uno grande Bueno, vamos a quedar con este video aquí y vamos con el próximo video para el club salvadoreño Chau 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 Gracias.